Dejame ya, déjame en paz Que es que te digas que sí te amo, pero que ya no te quiero No te amo, yo ya no te quiero Siento que ya no te amo, yo ya no te quiero Que es que te digas que te amo, pero que yo ya a ti no te quiero Que es que te digas que sí te amo, pero que ya no te quiero No lo siento, déjame en paz Que es que yo te digas que sí te amo, pero que ya no te quiero Déjalo ya, déjame en paz No te quiero ya, déjame ya, no te quiero No te quiero ya, déjame en paz Que es que te digas que sí te amo, pero que ya no te quiero Siento que sí te amo, yo ya no te quiero Déjame en paz Que es que te digas que sí te amo, pero que ya no te quiero No te amo, yo ya no te quiero No te quiero ya, déjame en paz No te quiero ya, no te quiero No te quiero ya, no te amo, yo ya no te siento Que es que te digas que sí te amo, pero que ya no te quiero Déjame en paz Déjame en paz Sí te amo, yo ya no te quiero Quieres que te diga que te amo, pero que yo no te quiero Déjame, yo te digo, no lo siento, me va a traer